En horas de la mañana fue ultimado a disparos un hombre en el sector del barrio Los Cámbulos, en Cartagua. Autoridades buscan identificar a la víctima, además de investigar los móviles de este crimen. En video quedó registrado el enorme chorro de agua que salía de una de las tuberías que transportan el agua potable en dos quebradas. El daño dejó sin agua por varias horas a varios barrios del municipio industrial. Sobre el mediodía de este martes se registró un incendio estructural en una vivienda del sector de La Coruña, en el barrio Corales de Pereira. Unidades de bombero atendieron la emergencia, donde solo se reportaron pérdidas materiales. En la mañana de ayer lunes se registró un aparatoso accidente de tránsito en el sector conocido como La Línea, entre los municipios de Apía y Pueblo Rico, donde un Jeep Willys se sale de la vía y rueda aproximadamente 100 metros por un barranco, dejando cuatro personas lesionadas que fueron atendidas por organismos de socorro.